Veo como mucha gente custodiando este lugar. Custodiándonos y dándonos ánimos, diría yo, ¿no? El de soñar y el de querer ser algún día como ellos mismos fueron, ¿no? Grandes, grandes del boxeo y de la historia del boxeo argentino. ¿A quién miraste más de estos? Carlos Monza. ¿Cómo son? ¿Qué cosa? Todo, todo lo que hizo, toda la historia. Cuando menos fe la tenían, se consagró campeón. Algo parecido también me ocurrió a mí. En su momento nadie me tuvo que tampoco. ¿Y encima mujer? Y encima mujer, por supuesto. ¿Jugaba en contra de eso? No sé si jugaba en contra el de ser mujer. Lo que sí jugaba en contra, que era la única. Jugaba en contra que no existían otras chicas que me acompañaran o que tengan la misma idea que yo. Entonces eso era lo que jugaba más que nada en contra. Y también jugaba en contra en una sociedad en la cual decía que una mujer no podía boxear. Lo que pasa es que después revertí todo eso. Soy considerada así. La primera boxeadora, la licencia número uno, la primera campeona argentina, la primera campeona mundial. Hay un momento que a mí me llama mucho la atención de un boxeador. Que es el momento que está sentado después de hacer precalentamiento, camina y va hacia el ring. ¿Qué cosas te pasan para la cabeza? Voy recordando todo lo que vine haciendo durante todos los entrenamientos. Me voy concentrando y cuando salgo a esa puerta no veo ni escucho a nadie. Y eso también es parte de la concentración y el de estar seguro de sí mismo y el de estar psicológicamente bien también. ¿Y miedo? ¿Nada? No. ¿No? ¿En ningún momento? En mi caso nunca me agarró miedo. En mi caso nunca me agarró miedo, pero yo por... No te creo. Peleando no te agarró miedo nunca. Es que si tenés miedo no podés boxear. Una cosa es que tengas nervios, que estés impaciente. Pero otra cosa es que vos lo sepas manejar y que vayas concentrado y seguro de lo que venís haciendo. Yo, por ejemplo, entreno todos los días con hombres. Que yo peleé con una chica, es que a mí, y lo trato yo de incorporarme, es más fácil. Porque si estoy entrenando todos los días con un pibe, que prácticamente es una pelea y bastante fuerte, ¿qué me puede hacer una chica? ¿Qué me puede hacer una chica? Fue tanta la aceptación y la aprobación que tuvo el boxeo femenino, que una serie de un canal muy importante giró alrededor de la historia de una chica que era boxeadora. Y vos tuviste mucho que ver ahí también. Sí. Con Natalia Oreiro, por supuesto, en el programa de Sos mi vida, en el cual ella personificaba a Esperanza Muñoz, la monita, que era una chica de barrio, muy femenina ella, pero también boxeadora. Y eso también como que se reflejaba, y se refleja hoy en día a la mayoría de las chicas, que son boxeadoras, pero nunca dejaron de ser femeninas. Háblame de mujeres referentes. Bueno, Cristi Martín, Gabriela Sabatini. También ella luchó muchísimo y dejó muchas cosas de lado para poder consagrarse campeona. Si sos peronista debes tener una admiración. Y por Eva, me imagino, debes tener una admiración. Y Evita, por supuesto. Creo que en toda la historia, Evita va a quedar prendida en nuestros corazones, en los corazones de todos los peronistas y también de todos los argentinos. Cuatro de la pelea. Cera Cunha, Marcela Cunha, mis amigos. Ha ganado. Cera para el mundial de Super Gallo. La baja para Cunha, ahí está con los chaparritos. Super Gallo. Hey, Flip. Hey, Flip, come in, man. I think I found somebody you can beat. I don't fight women. ¿Cuál es la escena de la película que más te representa? Que más me representa. Y cuando entrabas al gimnasio, y por ahí sí bien, yo siempre estuve acompañada de Ramón, que él siempre me corregía y me entrenaba, en el sentido que no encontraba un sparring. Esa parte, ella no encontraba a alguien que la entrene, pero yo no encontraba un sparring, que más o menos es la misma cosa. Es lo mismo, es lo mismo. Qué parte triste, ¿no? Y es una parte en la cual uno dice, ¿por qué? ¿Por ser mujer únicamente no puedo llegar a hacer esto? Yo te marco una diferencia. Ella tuvo mucho hambre, vos no. No, en ese lado no. En ese sentido no. Pero la mayoría de las mujeres argentinas no es que lo hacen por hambre. Lo hacen porque les gusta el deporte, y por ahí por hambre de gloria, sí. No, apenas me lo mandé a hacer, sí. Me fui a talquería, y me lo hicieron hace una hora y media, más o menos. Estamos a cuánto, a dos horas. Y un poquito más, creería yo que yo estaría haciendo más o menos diez y media, once de la noche. ¿Me contás qué es este lugar? Bueno, este es el comedor de mi casa. Está mi santuario presente, que siempre tenemos una velita prendida. ¿Qué es lo más preciado que tenés acá adentro? Sacando los santos, ¿no? Claro, lo más preciado. O la foto más preciada, porque vemos que tenés. Con Narváez, campeón mundial, con Benotti. Con Lucía Riesker, mi segunda pelea. Cuando gané el título argentino. Don King. Esta fue de la última defensa, las dos. Son afiches de la última defensa del título mundial. Y, bueno, presidente Kirchner. ¿Estás súper producida? Sí. Me dijeron que te enseñaron a maquillarte en bailando. En bailando, sí. ¿Qué secretos aprendiste? Lo principal que hay que tener muy en cuenta es el maquillaje en los ojos. Sí. Que es lo principal del maquillaje. Después lo otro, como que hay que ir moderando, ¿no? ¿Por qué? Contáles a la señora que me parece ella. Y porque los ojos es prácticamente lo que más resalta de nuestra cara. Y lo tenemos que realzar un poquito más. Ajá. Siempre. Ahora, bueno, no me puse la máscara de pestaña porque me molesta. Claro. Para boxear. Pero me faltaría un poquito de máscara de pestaña y ya estamos completos. Pero ya para salir ya eso, ¿no? Ya para ir a la cancha. Sí. ¿Y manos? Y manos, bueno, siempre me las tengo bien esmaltadas, ¿no? Que te comentaba la... Sí. Pero ahora que las tenés pintadas... Sí, ahora sí. Las tengo rojo intenso, cosa que cuando me saquen el guante y me levanten la mano, una cosa que te hice sport siempre hace es enfocar mis manos, ¿sí? Perfecto. Bueno, obviamente mantenemos ese ritual, ¿no? Tengo yo mi agua. Allá me dan siempre el agua, pero... Bueno, estamos a dos horas y hay una cuadra de cola, ¿por qué? Sí, sí. Ya hay una cuadra de cola, sí. Es muy común acá en Caseros. Mucha suerte, ¿eh? ¡Gracias!